Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Magia FM Radio y Televisión Radio porque podéis escucharnos en formato mp3 en iVox en la plataforma iVox.com en Magia FM Radio Online en iVox y también en formato televisión, en formato vídeo en el canal YouTube de Magia FM Radio y Televisión Bueno, pues bienvenidos en este viernes que ya se acaba ya, ya prácticamente ya estamos en septiembre el mes de agosto ya se nos va pero aquí seguimos con fuerza y ganas de hacer todo aquello que sea para el mejor y mayor beneficio de todos que es la filosofía de Magia FM Bueno, hoy vamos a hablar de un tema delicado y un poco tabú que es el de las adicciones La verdad es que los últimos estudios y estadísticas hablan de cifras tremendamente grandes de adictos a diversas sustancias pero también a otro tipo de comportamientos y cuestiones nuevas por ejemplo a este aparato hay que asociarle una nueva adicción sobre todo en jóvenes y es preocupante no porque sea el aparato sino porque estas estadísticas de las que hablaba hablan de que cada vez los adictos se vuelven adictos más jóvenes hay ya casos de adictos tanto al teléfono a internet y también al alcohol niños de 12-13 años están ya cayendo en esas adicciones pero los estudiosos del tema afirman que la adicción tiene dos causas una la educación en casa es decir si el niño ve que sus padres beben se emborrachan fuman toman drogas los van a normalizar y por tanto van a ser muy fácil va a ser muy fácil que puedan caer en esa adicción y luego estaría la adicción que es causada por una causa emocional o mental como puede ser un duelo o un divorcio o un despido hay mucha gente que no supera no puede superar un revés en la vida y van por el camino fácil que es tomar alcohol o tomar una droga o así la adicción al juego a las máquinas de tragaperras también la adicción a las personas el apego que va más allá del apego lo importante que hay que entender en las adicciones es que detrás de la adicción hay siempre un vacío o hay algo que uno no puede expresar o un dolor dejar una adicción es fácil entre comillas pero más fácil es recaer a los expertos no les preocupa tanto que una persona deje la adicción sino que no recaiga pero como digo si no solucionamos la causa que ha hecho que esa persona caiga en esa adicción seguirá recayendo una y otra vez entonces aquí es donde debemos profundizar por qué tomo alcohol por qué me emborracho por qué me drogo por qué hago estos comportamientos X que están además autodestruyéndome a mí y a mi familia porque no hay que olvidar que el entorno del adicto también sufre sufre de verle en su adicción pero también puede sufrir las consecuencias por ejemplo de que coja dinero o se gaste su sueldo el sueldo de la familia el dinero de la familia en sus vicios o mejor dicho en su adicción hoy vamos a traer aquí a María José Rufillo que es una bueno experta en algo que se conoce poco que es una terapia que se basa en la creatividad María José nos va a explicar ya estuvo hace tiempo en el canal que me cerraron en mi canal Maestro Lajas Oficial que Youtube me cerró sin saber por qué ya estuvo ahí pero hoy vamos a traerlo otra vez porque ella ella afirma que si trabajamos con la creatividad con la pintura con la música si sacamos mediante esa herramienta la creatividad lo que tenemos dentro es más fácil que podamos salir de esta adicción así que vamos a hacer una pequeña pausa y después en el regreso tendremos ya aquí a María José Rosillo os presentamos el último libro de Alberto Lajas titulado el libro secreto de Merlín versión revisada y ampliada en esta nueva edición de uno de los libros más vendidos de Alberto Lajas el lector encontrará más de 460 páginas y 30 capítulos donde aprenderá paso a paso y de la mano de Merlín que es la magia y cómo aplicarla para transformar su vida no te quedes sin tu ejemplar pídelo ya en formato pdf en bubock.es o en versión papel en Amazon transforma tu vida con la magia de Merlín hola bienvenidos a Magia FM radio y televisión aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión en Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas continuamos con el programa hola amigos pues continuamos después de este pequeño descanso continuamos con el programa y como os he dicho al inicio y vamos a tener aquí a María José Rosselló que nos va a hablar y profundizar sobre este tema y cómo la creatividad puede ser una herramienta de ayuda para dejar las adiciones María José ¿cómo estás? bienvenida pues muy bien muchas gracias muchas gracias por invitarme feliz de estar de estar aquí una vez más para hablar de un tema que yo creo que es importante poner sobre la mesa y bueno poder hace unos meses tuviste hace unos meses estuviste hablando de la creatividad y hoy realmente vuelves a hablar de la creatividad lo que pasa que lo vamos a enfocar igual de otra manera ¿no? para empezar el tema de las ediciones ¿cómo puedes escribir tú desde tu perspectiva qué es una adicción María José? ¿qué es una adicción? adicción al final es se puede convertir en una patología que lo que busca realmente es la gratificación inmediata el segregar pues esa ese placer inmediato a través de pues puede ser de sustancias o puede ser de comportamientos bueno eso es en líneas generales ¿se podría decir que las personas que tienen algún tipo de adicción quieren huir o esconder algo esconderse de algo? fundamentalmente fundamentalmente sí de hecho en mi caso fue así quiero decir no lo sabes realmente las personas que comienzan no lo saben pero sí que es verdad que hay en esa etapa de enamoramiento que se llama cuando tú por primera vez pues bebes una copa de alcohol o te fumas tu primer cigarrillo o no sé o empiezas a jugar en una maquinita o empiezas con tus primeras compras con tus primeros bueno lo que sea de repente eso te produce una sensación una sensación de placer en el que bueno pues en tu cerebro se activan determinados neurotransmisores y lo que le estás diciendo a tu cerebro porque tu cerebro está ahí preparado para ayudarte ya que te sientas bien fundamentalmente entonces ¿qué es lo que ocurre ahí? pues que por ejemplo cuando tomas una copa de alcohol por primera vez de repente te sientes con más poder con más confianza eres capaz de comunicarte mejor si eres tímida y esto lo pongo entre comillas de repente pues ves que te puedes comunicar con las personas mejor que de repente bailas que te conviertes como en esa persona que a ti te gustaría ser y que no encuentras dentro de ti entonces ahí se activa algo se activa algo porque dices ¡qué maravilla! esto es fantástico y a partir de ahí y además tú sientes que eso lo has dicho muy bien que puedes aunque en ese momento no lo sabes pero que en ese momento puedes evadir tu realidad la realidad que no te gusta enmascararla ¿no? y y tu cerebro que está preparado para para eso para 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 que que te encuentres lo mejor posible pues entiende que eso es bueno para ti y entonces bueno pues lo que quieres que lo repitas o sea que es más fácil caer en una adicción de lo que uno se piensa ¿no? o sea es como hay dos etapas la primera ¡qué placentero! esto me gusta esto me da me da una buena sensación y cuando menos te quieres dar cuenta ya estás atrapado en la adicción ¿no? es lo que te entiendo sí a ver no todo el mundo tiene esa predisposición no todo el mundo cae en una en una adicción porque realmente ya podemos decir que eres una persona adicta cuando ya tu voluntad está mermada y cuando a lo largo del día tú necesitas de eso muchas veces ¿no? y para tú sentirte bien ¿no? ya sea la comida el dulce lo que sea entonces hay personas que tienen una mayor predisposición que otra por muchos motivos pueden ser motivos genéticos motivos transgeneracionales pueden ser motivos que ahora yo estoy profundizando mucho en ello a nivel de ancestros y bueno y motivos luego temas que son bueno creo que lo he dicho al principio físicos ¿no? físicos que hay una cierta predisposición a nivel químico en el cerebro a que eso se produzca comúnmente siempre se cree que las adicciones son propias de adultos pero ahora con las nuevas tecnologías vemos que también chicos y chicas jóvenes pueden caer en esta adicción y en otras ¿no? María José exacto sí o sea siempre se ha hablado de adicciones a sustancias bueno al juego al sexo pero es verdad que hoy día están entrando de una manera muy potente las adicciones a los aparatos electrónicos a los juegos estos de consolas de todo esto a los móviles y desde muy pequeñitos los niños tienen un móvil en la mano en los que bueno pues se evaden realmente de su realidad y pueden pasar horas y horas y horas pendientes de ello y empezar y puede empezar a producir como una disociación ¿no? de lo que es real y de lo que no es y bueno y puede crear bastantes complicaciones de hecho se están produciendo esas complicaciones en los niños pero es triste que muchas veces a veces los padres somos los primeros que le decimos a los niños toma yo no tengo hijos toma el aparato y déjame pasar ¿no? claro claro ponte a ver una película o ponte a no sé qué y bueno y todo eso bueno pues al fin pues mira María José María José había hay una amiga mía que me llamó un día preocupada de que su hija estaba en el hospital y me dice es que ha caído en una adicción claro yo pensando pues en drogas en alcohol me dice que todo empezó en una excursión que a la chica se le perdió el teléfono y los dos días que estuvo sin el teléfono acabó o sea entró en ataques de pánico se la tuvieron que ir al hospital y a día de hoy pues es que está fatal por eso digo que parece que esto es una niñería pero no también está causando problemas oye María José también hay un problema que es educacional ¿no? claro si el niño como decías está viendo que los padres beben alcohol o hacen cosas que son entre comillas divertidas ¿no? pues como como el chico cuando ya sea mayor va a decir ¿por qué no puedo fumar? o beber o emborracharme si lo hace mi padre o mi madre ¿no? ahí está también ¿no María José? sí bueno también estás hablando de dos drogas que son muy fuertes sobre todo de la alcohólica y que están permitidas entonces están permitidas y muy y muy dentro de la sociedad ¿no? celebramos bebiendo casi todo ¿no? entonces yo yo hace muchísimos años que no que no veo nada de hace 15 o 16 años y y la verdad es que que sí claro que influye a nivel educacional cultural familiar pues todo lo que se hace en casa pero también se dan casos en los que eso no se está dando en casa y sin embargo y sin embargo pues las personas caen ¿no? en esos temas ¿no? yo creo creo María José que igual el mayor problema de un adicto ¿no? puede ser no reconocer que lo sea ¿qué síntomas o alarmas puede haber para que una persona pueda quizá empezar a darse cuenta de que lo que tiene realmente es una adicción ¿hay algún tipo de alarmas o síntomas? a ver antes de eso quiero hablar de algo muy porque sobre todo con el tema quiero hablar de dos cosas ¿no? uno es el tema de la voluntad porque muchas veces se piensa que 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 con voluntad se consigue el salir de una adicción y realmente una adicción cuando la tienes de verdad lo que está mermando es esa voluntad entonces tú puedes tener voluntad para salir de una adicción en concreto pero como no has resuelto a nivel interno lo que realmente has de resolver esa adicción la vas a sustituir por otra y esa otra por otra y esa otra por otra tu cerebro la va a ir sustituyendo sin que te des cuenta ¿no? entonces el primer paso el primer paso eso es importante saberlo ¿no? porque yo antes pensaba que con voluntad sí con voluntad sales de una pero después vas pasando a otras diferentes y y luego en eso que has dicho también algo importante es muchas veces se piensa que el adicto lo es cuando todos los días consume o tiene un comportamiento X pues de juego no necesariamente por ejemplo con el tema del alcohol se puede ser adicto consumiendo de manera esporádica o solo de fines de semana ¿cuándo empieza a ser un problema? cuando realmente tu comportamiento cuando llega cuando va llegando ese fin de semana tú necesitas esa sustancia y además si antes te debías tres copas ya al día siguiente te tienes que beber cinco y al siguiente siete y al siguiente ocho eso va encrechendo y además vas perdiendo tu vas perdiendo tu voluntad pero además tu carácter va cambiando empiezas a estar irascible empiezas a estar agresivo empiezas a necesitar a buscar triquiñuelas para conseguir eso porque tú necesitas esa gratificación porque todo eso va al centro de gratificación de tu cerebro esos empiezan a ser puntos de alarma ¿qué es lo que ocurre? que al principio a lo mejor lo ven los de fuera pero la persona que está inmersa en esa adicción o está iniciándose en esa adicción piensa que puedes salir de ahí sola al principio es yo puedo y y claro hasta que no te das cuenta tú de que realmente tienes un problema no hay nada que hacer ni los de fuera pueden hacer absolutamente nada solo bueno pues ir dándote toda la luz que puedan he visto que muchas personas no sé si me no sé si me he explicado bien te has explicado muy bien te decía María José que he visto a muchas personas con adicciones distintas recaer y yo creo que igual el punto hay que centrar no tanto en la adicción que sí es un problema sino lo que causa la adicción mucha gente mucha gente por ejemplo yo he conocido casos de gente que se ha divorciado o le han despedido o se le ha muerto un ser querido se ha deprimido tanto que se ha dado la bebida o lo que sea o sea si solo nos centramos en la adicción y no lo que la ha causado pues como dices tú volvemos hasta empezar ¿no? exacto pero ya no solo ese hecho en concreto porque el que tu comportamiento sea de una determinada manera por ejemplo cuando tu marido o tu mujer te deja cuando hay un divorcio por ejemplo ahí hay un abandono y lo que te está o un rechazo ahí lo que te está despertando es tu herida esa herida que tú tienes de rechazo de abandono de traición de la que sea y ahí ahí es donde hay que ir a esa herida primigenia o sea hay que profundizar mucho más que el hecho concreto que ha hecho que se te detone y que tú empieces a ser adicto a la sustancia o al comportamiento que sea si te quedas solo ahí si te quedas solo ahí no estás resolviendo el problema de base veía hace poco en un periódico de aquí de Bilbao que el gobierno se gastó el año pasado no te puedo decir cuánto pero un montón de millones en campañas para la adicción y así estas campañas que hacen en la tele y la verdad yo no sé si sirven o no pero yo yo en la zona que vivo aquí en Bilbao todos los fines de semana veo a chicos jóvenes bueno ya no tan jóvenes tiras por las calles borrachos y drogados entonces cuál sería no sé si la pregunta que te voy a hacer es la correcta cuál serían los pasos para prevenir porque al fin y al cabo lo que queremos es prevenir porque una vez que ya estás en adicción es más difícil cómo se puede prevenir esto madre mía desde la base desde pequeñitos desde niños desde la casa desde el hogar desde la casa desde la educación desde la cultura desde los medios de comunicación desde todo lo que recibimos día a día trabajar muchísimo influir muchísimo en esos niños de manera positiva desde el amor desde la humildad desde la compasión inculcar todos todos esos valores de verdad la fe estoy diciendo algo que a lo mejor va a sonar que va a sonar raro y la fe es muy importante si la tienes desde muy pequeñita y el rodearte de esos valores hace que crezcas de una manera más amable pero claro para eso hay que ir cultivando la paz dentro de uno y para eso las personas que tienes alrededor tienen que ir cultivando la paz dentro de uno eso no es fácil pero es ir cultivando los valores esos valores desde muy pequeñitos y que esos niños lo vayan viendo los vayan viendo en casa pero muchas veces como digo muchas veces no solo se queda ahí sino que es a nivel transgeneracional y tú de esto creo que sabes un poquito y hay que trabajar un poquito también hacia atrás pero que yo creo que los valores son muy importantes y son valores que se están perdiendo se están perdiendo y yo creo que habría que recuperarlo vamos a hablar hoy de algo que tú dominas que es la creatividad pero antes quiero decir algo sobre la creatividad y es que hasta que no pinta bueno o haces algo con las manos no te das cuenta del poder terapéutico que hay detrás mira mi hermana que ya falleció hace muchos años perdió a su hija en una explosión y bueno le entró una depresión muy fuerte y la metieron al psiquiátrico y allí daban terapia con pinturas así oye pues dejó las pastillas empezó a pintar y acabó siendo profesora en un colegio de manualidades no solo se curó que ha ayudado hasta que murió a mucha gente a pintar y hacer muchas cosas quiere decir que mi hermana yo he visto el poder que tiene la creatividad pero háblanos explícanos cómo la creatividad puede cambiarnos la vida y ayudarnos con las adicciones María José pues yo lo puedo hablar en primera persona porque a mí el arte bueno la creatividad no es solo arte lógicamente pero bueno yo lo enfoco mucho en el arte y el arte a mí de alguna manera me salvó siempre digo eso porque me ayudó a canalizar todas las emociones que tenía me ayudó a liberar todos esos sentimientos que te vienen cuando de repente bueno pues te viene que necesitas o tomar o fumar o lo que sea y al final el color es vibración al igual que la música y cuando estás utilizando esos colores estás vibrando de una manera diferente en tu cuerpo y te está permitiendo sobre todo todos esos fantasmas todos esos miedos todo eso que tú no eres capaz de expresar con palabras porque no sabes porque no eres capaz de ponerle palabras a eso que estás sintiendo de repente lo plasmas en un lienzo lo plasmas en una hoja de papel lo puedes ya si puedes plasmar con la música pero bueno mi terreno es ese y y y empiezas a sanar empiezas a sanar y empiezas a entender qué es lo que te está pasando y cuando empiezas a entender qué es lo que te está pasando y lo estás viendo ahí delante tuya como el águila ¿no? un poco a vista de pájaro lo estás viendo desde aquí desde arriba entonces puedes empezar a ponerle nombre y empezar a sanarlo y a liberarlo entonces ayuda ayuda muchísimo ayuda muchísimo y además ya como terapeuta el ver qué tipo de colores está utilizando la persona que tenga enfrente de qué manera está utilizando los qué trazos está usando qué qué técnica todo eso me da muchísima información para saber por poquito por dónde va y poder ayudarla es muy muy liberador y muy sanador así que canalizador de emociones María José entonces una persona que está en un proceso bueno en una adicción que quiere salir y no puede que ha probado pastillas que ha probado yo que sé pues todo lo que se suele probar en estos casos ¿no? el psiquiatra psicólogo pastillas ¿cómo cómo podría empezar una persona a trabajar con la creatividad para bueno ayudarla a salir de ese proceso adictivo? pues yo empezaría yo empezaría con algo muy sencillo que es el garabato porque el garabato te ayuda a gestionar a gestionar ese vacío que se siente cuando necesitas llenarlo de algo externo porque normalmente cuando todas las adicciones también lo que te permiten es llenar un vacío muy profundo que tienes y el garabato te permite llenar ese vacío al tiempo que lo estás trabajando ¿no? entonces eso puedes hacerlo en cualquier sitio en cualquier lugar en cualquier momento con un lápiz con un bolígrafo y es simplemente yo empezaría yo empezaría por ahí a dejar que tu mano que tu mano fluya como quieras la mano está conectada con la mente y el corazón exacto la mano al final es una extensión del corazón y además es la mejor manera de que todo lo que tienes aquí en tu mente baje y se libere a través de tu mano y lo has explicado muy bien entonces el garabato me parece una de las herramientas para empezar que mejor que mejor funcionan y dejar no ponerle juicio a qué estás haciendo ahí o si es bonito o es feo eso no importa expande saca lo que tienes saca lo que tienes oye ahora que hablas de los garabatos sabes creo que te lo conté la otra vez que te entrevisté yo cuando estoy pensando en un libro en una idea en un proyecto en algo cuando me bloqueo tengo siempre una libreta y empiezo a hacer espirales espirales sabes espirales 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 o sea y me da primero calma y como que me libera algo y me sabes me ayuda mucho oye ¿cómo trabajas tú con tus terapias? es decir ¿cuáles son los pasos o los métodos o los medios que utilizas tú cuando alguien va a pedirte ayuda sea que tenga una adicción o no porque también ayudas a otro tipo de personas claro sí por supuesto por supuesto que sí bueno pues dependiendo un poquito de las necesidades de cada persona pues yo tengo bueno pues utilizo utilizo un método un método propio en el que bueno el arte y la creatividad son la base y voy pues trabajando distintas distintas técnicas de creatividad para bueno para ir pues eso profundizando cada vez un poquito más para para ir liberando a la persona aquello que necesita liberar y al mismo tiempo bueno que ir poder ir creando otras rutas neuronales para crear otras cosas ¿no? porque sabemos que el cerebro no olvida pero sí sustituye ¿no? y bueno son técnicas muy bonitas que expanden muchísimo la conciencia porque también trabajo mucho con la con la espiritualidad con la expansión de la conciencia la meditación utilizo lo que es la creatividad como medio de dedicación María José cuando llega alguien donde ti le preguntas si le gusta pintar tocar música o empleas el mismo método para todos yo la música la utilizo de fondo porque siento además utilizo normalmente música de mantra música binaural sobre todo bueno para bajar un poquito lo que es llevar a la persona un poquito al silencio neuronal a la calma y desde ahí poder trabajar e ir un poquito más al subconsciente y no normalmente vienen muy si es que yo no sé pintar yo no tengo ni idea yo no soy creativa no lo sé digo pues es que no importa digo creativos somos todos eso para empezar creativos somos todos algo que traemos como un pan debajo del brazo nacemos como con ello y como seres espirituales que somos porque las dos cosas van unidas y en cuanto a la pintura incluso lo prefiero que es que yo sé pintar mejor mejor porque no vienes con las ideas preconcebidas de como han de ser las cosas sino entonces vienes como un niño ¿no? con bueno abierta a todo y es muy bonito pues eso ver como se van soltando como al principio están así y como con las con las técnicas y las herramientas que vamos utilizando y tal como se van soltando y como van fluyendo y como van saliendo cosas que que están ahí enquistadas y pues muy interesante María José yo cuando termino el programa siempre dejo al invitado en este caso a ti el micrófono para que digas las últimas palabras o un consejo o un pensamiento sobre el tema que hemos hablado de las adicciones te dejo la última palabra lo que puedo decir en relación a este tema es que es un tema que nos atañe a todos es un tema que 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 es importante que pongamos encima de la mesa que que está a la orden del día y que que bueno que es importante que es importante que se hable de ello desde desde la humildad desde la serenidad y desde y desde el amor infinito que somos todos con todas esas herramientas yo creo que podemos ir solventando muchas cosas en esta sociedad y elevando un poquito la vibración del del planeta sin miedo poniendo las cosas encima de la mesa pues muy bien María José bonitas palabras para terminar como dices tú un tema demasiado tabú creo que se está haciendo poco casi nada hablo de España no sé lo que está en otros lados mucha publicidad en la tele pero al final no se ve gran cosa yo creo que es muy importante desde casa trabajar en familia verdad como una piña venga aquí estamos para apoyarte y tal creo que esa es la mejor ayuda tu familia tu círculo pero bueno la familia el contacto con la naturaleza es importantísimo Álex también según la terapia yo siempre tengo gatos o perros en mi casa también también según la madre María José alguien que quiera conocer más de ti de tu trabajo de tus terapias conectar contigo ¿cómo lo pueden hacer? pues lo pueden hacer a través de mi página de mi página web que es mjoseroseyo.com creo sí mjoseroseyo.com y y luego bueno pues en mi página de Instagram también pueden ver así que verán en mi página de Instagram que estoy en reset como empezando empezando de de cero pero 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 ahí está mi página web en el link tree y luego tengo también un un en Telegram tengo una tengo un un canal que se llama Un Rincón para inspirarte en el que en el que bueno hay muchísimas técnicas que se pueden ir aplicando sobre creatividad desde creatividad y arte y bueno que si queréis pues ahí os espero encantados oye María José sabes que todo el rato que hemos estado aquí hay los libros y los libros que hay cuatro libros que también están ahí cuéntame cuéntame perdona te decía que que todo el rato que hemos estado en la entrevista a mi vista no sé por qué si va todo el rato al cuadro que tienes detrás te imagino que es tuyo algo tiene el cuadro que me todo el rato me metía ahí en el cuadro no sé tiene algo veo veo como no sé como una ciudad y agua energía y moviéndose no sé me llama la atención este cuadro este cuadro se llama Portales y sí lo he pintado yo sé muchísimo algo está bien está bonito bueno tus libros háblame de tus libros pues nada son cuatro libros una trilogía que se llama tu lienzo en blanco y un libro que el último que escribí que se llama creatividad en tiempos de guerra pero entre comillas lo puse porque en realidad de lo que hablo es de paz de cómo lograr esa paz que cuando a veces estamos en guerra con nosotros mismos entonces si todo lo hago también este último libro un poco en clave de humor y dando muchas herramientas para para poder sacar la creatividad que hay dentro de nosotros y y bueno y tu lienzo en blanco pues habla un poquito también de habla un poquito de adicciones y y también de cómo hacer eso volver a escribir en tu vida tus libros se pueden encontrar en Amazon imagino en Amazon sí en Amazon pues muy bien María José nos ha gustado entender una vez más el poder que tiene la creatividad hacer cosas con las manos o con las manos con el cuerpo bailar saltar pintar todo aquello que nos evada y nos también nos ayuda a expresar que has dicho tú antes me he quedado con la importancia de que no es tan importante el cuadro que hagas o que cuadras sino lo que expresas al pintar así que animarse a sacar la creatividad no solo por las adicciones sino por sentirnos realizados expresando lo que realmente sentimos pues ha estado muy interesante María José te agradezco que hayas estado aquí muchas muchas gracias un abrazo gracias muchísimas gracias a ti Alberto por invitarme gracias gracias a todos esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa gracias Gracias por ver el video.